A los 70 años falleció el domingo pasado el director de teatro y docente Héctor Manuel Vidal, quien estuvo a cargo de más de 40 obras y fue considerado por muchos de sus colegas como un revolucionario de la escena local. Comenzó su carrera en el club de teatro, donde debutó como director para después integrar diversos grupos de la escena independiente uruguaya. Su primer papel protagónico lo tuvo en Papas Fritas con Todo, de Arnold Wesker, dirigido por Antonio Taco Larreta. En las últimas dos décadas se desempeñó como director general y artístico de la Comedia Nacional, pero también dirigió el elenco estable en varias ocasiones, además de sus destacadas puestas en escena, entre las que se destacó en los últimos tiempos una adaptación propia de Gatomaquia, una hora inverso del siglo de oro español, escrita por López de Vega, que superó las cinco temporadas en nuestro país y tuvo seis giras internacionales. Héctor Manuel Vidal fue distinguido con el premio Florencio en diversas oportunidades y en noviembre del año pasado, sus colegas del sindicato uruguayo de actores lo reconocieron con el premio Alberto Candoa, la trayectoria y el compromiso. Para recordar a Héctor Manuel Vidal, su legado está más que claro, pero no solo era de él, sino también del hombre, recibimos no solo a gente de teatro, sino a tipos cercanos a él, como Héctor Vidal y Rogelio Grazer. ¿Cómo andan? Buen día. Gracias. ¿Qué es lo primero que les sale cuando piensan en Héctor Manuel? Lo de Héctor Manuel, lo primero que me sale es una enorme pérdida. Hay palabras reservadas para unos pocos que son amigos, compañeros. Fueron casi, casi no, cuatro décadas. Era un Montevideo que pasó de todo, que también la pasamos juntos y que doy fe que no solo revolucionó la escena, sino que también que fue un revolucionario en la vida y que eso le permitió luego revolucionar la escena. Un ser profundamente pensante, político, revulsivo. Y uno a veces siente que lo primero es perder un compinche. ¿Vos laburaste con él incluso en los últimos tiempos? Sí, ahora, viendo estas imágenes, una de las cosas más difíciles de asumir cuando una persona se va es el hecho de saber que no lo va a mover más, por lo menos en el trato de compañero de trabajo. Además de todo lo que se fue, en mi caso se fue un compañero de trabajo del último año, entonces uno se pregunta qué pasa cuando una persona tan rica se va. Bueno, por lo menos lo cierto es que como persona que dan nosotros y como gente de teatro, bueno, si bien es insustituible, queda muchísima cosa, como decía Héctor, un tipo que no hacía nada sin una intención clara. Y eso tanto en otras épocas de Montevideo, creo, como decía Héctor, que de repente se necesitaba otra cierta intención. Ahora mismo, un tipo muy crítico de todo, mismo estando en la comedia, muy crítico de la comedia, estando en el teatro independiente, crítico del teatro independiente, crítico de las cosas que pasaban en la sociedad y siempre están tratando de tener una intención en el trabajo. También una disciplina, un rigor fantástico y sobre todo, por encima de todo eso también, un sentido del humor único y una calidad de gente divina, divina, divina. Hay un punto por ahí que está bueno y es, sin conocerlo tanto personalmente, más allá de un trato ocasional, era un tipo que nunca pasaba desapercibido sin ser un tipo ostentoso, o sea, era un tipo de personalidad de perfil bajo y sin embargo nunca pasaba desapercibido. Esa austeridad de perfil que decís vos no tiene nada que ver con la enorme sabiduría que tenía, que de pronto en cuatro o cinco palabras te definía y hacía que eso justamente fuese acá estoy, este es lo que pienso. Pero sobre todas las cosas creo que el desafío es lo que pensaba Héctor, es el pensamiento, porque quizás siempre, o se suelen en estos casos hablar como de las obras o las puestas en escena, pero detrás de todo eso había un pensamiento, había un desafío a la realidad muy profundo que él tenía y hay que decir las cosas como son. Héctor pasó momentos muy difíciles, como pasó toda esa generación. Es una generación que lo dio todo, que tenía expectativas muy grandes de encontrarse con una realidad quizás en un contexto más favorable para seguir desarrollándose él y las otras generaciones. Y creo que sí, no estuvo exenta su vida de decepciones, de desencantos, de peleas. Y a veces eso también hay que ponerlo como en la línea donde corresponde. Queda todo un desafío de lo que él plantea y que nos ha planteado desde las políticas culturales. Nosotros nos reuníamos inmediatamente, que cerraron ahí al PON, él estaba en el club de teatro en la sala chica, en la sala Mercedes, habían estrenado una obra para niños que se llamaba Canciones para no dormir la siesta y nosotros en la sala grande estábamos haciendo El Médico a Palos. Desde entonces ese vínculo, cuando cierran los teatros, empieza toda una movilización de cómo reorganizarnos. El club de teatro se hace la gaviota, en fin. En todo ese proceso que realmente la palabra es valentía, había que ser valiente para estar en primera línea. Héctor fue uno de los que jugó un papel fundamental en la reorganización, en cómo jugar y en el diseño de cómo teníamos que resistirle al fascismo directamente. También a la sensación, además, que era un valiente artístico, digamos, porque se podría haber quedado en la comodidad de determinados lugares que conquistó y sin embargo siempre iba por algo más, ¿no? Sí, exacto. Bueno, sí, las dos veces que estuvo en la comedia nacional, renunció. Se fue. Y yo me acuerdo hace unos años atrás, cuando yo estaba haciendo la EMAD, que Héctor no estaba haciendo nada, ¿no? Y a mí lo que me llamaba la atención, yo lo conocía por amigos en común, porque me lo cruzaba en estudios de grabación, grabábamos. Un tipo para que la gente entienda que cuando yo era bastante chico, iba a un estudio de grabación, por ejemplo, y terminaba tirando en un aro de vasco el que había ahí para hacer tiempo con Héctor. ¿Entendés? Un tipo así, tirábamos. Y a mí me llamaba la atención en esa época que él no estaba haciendo nada, él veía teatro, pero veía, por ejemplo, todas las muestras de la EMAD, todos los espectáculos de teatro de gente muy joven, de gente emergente. Y decías, este tipo, en un momento, con toda la trayectoria que tiene, como vos decís, con todo lo que tiene, mete un parate y lo que está haciendo es ver todo lo que hace en la generación de nuevo. Se tomó ese trabajo. Entonces, un tipo ahí ya te da una lección simplemente con el hecho de lo que está haciendo él a esa altura de su vida. Como todo el tiempo nutriéndose de lo nuevo. Eso era muy interesante. Más allá de esa amistad, ¿cómo era en el mano a mano laboral, digamos? Porque muchas veces hay tipos que logran ser muy amigos de alguien y sin embargo a la hora de... Bueno, ahora estamos laburando, lograr esa distancia que también le da su categoría, digamos. Más allá de todo lo que uno en un pantallazo puede ver que trabajó muchísimo, yo tengo una sensación que trabajó muy poco. Héctor se aislaba y de pronto no hacía teatro por un año, por dos años y decía, hasta que no encuentre lo que quiere, lo que quiero. Y recuerdo que hubo un compinche que también se sumó en aquella época que fue Aderbal Junior cuando vino a dirigir la Comedia Nacional luego de haber estado en un festival. Bueno, recuerdo las mesas de Don Cotto discutiendo y donde decían, no, no hay dramaturgos, no hay teatro escrito. Y entonces hay que pasar a la novela, adaptemos la novela. Y empezó la vieja discusión de adaptar la novela. Cosa que por supuesto ambos hicieron, que tampoco que fuera una gran novedad, pero sí en el sentido de la preocupación de encontrar el dramaturgo. ¿Qué es la búsqueda del dramaturgo? Es aquel que de una u otra manera me permite a mí decirle a la gente lo que estoy necesitando decirle al mundo. Bueno, no solo la novela, porque también hasta el cómic cuando agarra a Enodoro Pereira, también está transmitiendo un poco eso. Sale de algo súper popular y hasta no muy masivo, por lo menos en Uruguay, y lo convierte en teatro, en una obra poderosa. Y la forma de trabajo creo que te habrá pasado lo mismo, porque trabajaba siempre igual, que era una forma absolutamente colectiva, participativa, y dándole un espacio al actor para que proponga todo el tiempo. ¿Cómo era el mano a mano con el actor en el laburo? Lo que me pasó en Gatomaquia fue algo que nunca me había pasado y me iba a quedar muy marcado. Yo fui a preparar Gatomaquia como un integrante nuevo de un elenco que ya estaba formado. Cosas que yo nunca había hecho, porque nunca me había llamado la atención ir a un elenco que ya estaba formado. Esta fue la primera vez que lo hice porque era Héctor, porque era Gatomaquia y porque era ese grupo de amigos que yo ya conozco y en el que me gustaba estar. Y teníamos un mes y nos íbamos a estrenarla en un festival de Lima. Estrenarla yo, ellos no. Y una cosa que me quedó muy marcada fue que yo llegué a los ensayos ya con la obra muy estudiada y todo y me dijo, bueno, los ensayos dirígilo vos. Porque sos el que se está integrando, así que manejá tus tiempos, dirígilo vos. Decime qué escena querés trabajar. ¿Qué necesitas? Marcalo vos. Decime qué escena querés trabajar, cuántas veces la querés trabajar y a qué querés pasar. Y así tu movimiento es entero y fue fantástico. Y fue una fiesta. ¿Te das cuenta de la confianza que tiene que tener un tipo y la seguridad para entregarte los ensayos así, de esa manera? No solo eso. Muchas veces la cuestión de la autoridad se interpreta por otros lados, por el de yo tengo que marcar todo el tiempo que yo soy la cabeza de la pirámide, digamos. Da la sensación por lo que dicen ustedes y por otras cosas que he leído estos días que él no precisaba validar su autoridad desde ese lugar. No, no, no. Pero también un rigor brutal, por ejemplo, de repente nos poníamos a trabajar esta hora en verso, ¿no? De la misma manera que te digo esto, de repente nos centramos en una frase que era una frase y que hasta que no lograba tener el sentido que él se había estudiado mucho tiempo que tenía eso, porque él venía hace años con Gatomaquia, no parábamos a trabajarla, ¿me explico? No era yo estar rodando y está. No era dirigimos el ensayo y haces lo que quieras. No, de repente frenábamos en una parte que me decía vos fijate acá a ver cómo y hasta que no más o menos tomaba forma o él lograba transmitirme claramente la idea que veía en esa parte, de ahí no se salía, digamos, de la misma manera que te iba esa libertad total, un rigor sobre los detalles admirable. Sí. También queda eso de que no está mal que él también demuestre que hay una cuota de inseguridad que la tenemos que resolver entre todos. Que yo no tengo la obra toda la suerte en la cabeza, yo no traje el molde. Y me acuerdo de un espectáculo que hicimos hace muchísimos años que no había nada y nos entusiasmamos y nos entusiasmamos y decimos, bueno, cómo podemos contar historias e hicimos un trabajo sobre los bufones. Los bufones era una técnica para contar y contamos la vida de Anactor y Victoria a través de un cuentito muy fácil de Hansel y Gretel. Este hace muchos años en el circular. Y fue un trabajo de investigación que dijimos, no hay nada, no hay nada, no sabemos lo que vamos a hacer. Y eso que de pronto a cualquier creador le genera pánico, a otros le genera el desafío de empezar a crear desde un punto cero. Pero vuelvo a insistir esto para que nos quede de Héctor también la herencia y la capacidad de ser revulsivo. Me consta que estaba siendo muy crítico con la realidad, de ser muy riguroso en las políticas culturales. Mucho cuidado con que esas palabras que se han utilizado siempre, que tenemos otras prioridades, cuidado con decir que nunca hay plata, cuidado con dejar a los artistas tirados todo el tiempo y que después cuando se mueren pasaran a ser ídolos, cuidado con que los pensamientos desaparezcan y queden simplemente en las fotos de las obras, cuidado, esa alerta que él dio, yo tuve el placer, la satisfacción de sentir la confianza de él cuando yo en la dirección de cultura le pedí que él fuese mi asesor, cosa que nunca, jamás, Héctor, estoy seguro hubiese agarrado, no quería ningún cargo de nada y me sentí, ya te digo, muy orgulloso cuando me dijo, sí, sí, en esta compañía acá voy y por supuesto luego los tiempos de la energía, de la propia salud hizo que permaneciese un año y poco conmigo. Para terminar, si tuvieran que, si podrían definirlo en una anécdota, una frase, una actitud, ¿hay algo que se les ocurra así que lo definiera integralmente de una situación o de algo por el estilo? ¿Qué son tantas? Está difícil. Yo tengo como una imagen de él que, te la tengo que decir, yo creo que él observaba mucho la realidad de una distancia muy particular. Yo tengo como esa sensación de ir a la casa y estar como sentado escuchando el sodre, leyendo algo, pero que sabías, en el fondo hay algo que está elaborando y está mirando todo el mundo de una manera. Eso es de una enorme capacidad también intelectual de cómo procesar el mundo que estamos viendo afuera, ¿no? Sí. Y por supuesto que después para te pasar a la cotidiana de tomarse su bisquecito con su vaina frío. Sí, yo me quedo con una cosa muy linda que no sé si lo define a él, pero lo define a él para mí, que fue que este, el año pasado me tocó tener un quebranto de salud y este, y ya me lo encuentro a Héctor en la calle y le digo, me está pasando esto, mismo por las funciones de gatomáquia que estábamos planeando y él hizo dos cosas que a mí me lo definen y supongo que ayudará a definirlo también. Me entró a llamar una vez por semana a ver cómo estaba, religiosamente, una vez por semana. Este, cuando no me llamó más una vez por semana yo supe que el que estaba mal era él. Y otra cosa muy linda que pasó que yo me encontré con la productora de gatomáquia en la calle un día por otra cosa y le digo, che, tenemos que empezar a ver la fecha de gatomáquia. No, tranquilo, yo tenía que hacer un parate, que se yo, me dije, no, tranquilo, cuídate. Ya hablé con Héctor, me dijo, la cosa es que vos ahora te tenés que cuidar y recuperar. Y Héctor dijo que hasta que vos no estés cero kilómetros no se hace y que si vos no estás más cero kilómetros no se hace más. No hay sustituto. Entonces estas cosas te definen a la gente más allá de los criterios artísticos. Claro, de la capacidad. Y te dan la lección de que en realidad para ser un buen artista en la vida vos tenés que ser una buena persona. Sí, sí. Yo les quiero agradecer especialmente a los dos a la visita porque está bueno recordar a, no solo a Héctor Manuel Lidal sino a muchos que a veces pasan como medio desapercibidos entre tanto color y sé que para los dos es difícil hablar en este momento de él así que a los dos muchas gracias. Sí, parece mentira estar acá hablando de él. Yo insisto si me permiten cuidado que dejó un gran desafío no nos hagamos los giles. Gracias a los dos. Ya seguimos.